Alexis Medina acudió a la Procuraduría, lo dejaron preso. Adán Cáceres, por igual, lo dejaron preso. Más recientemente, lo hizo Gonzalo Castillo, lo dejaron preso. Lo mismo tanto hizo Donald Guerrero, lo mismo hizo José Ramón Peralta, los dejaron presos. Todo aquel que ha sido convocado amablemente por la Procuraduría ha terminado fumándose 12 y o 18 meses de prisión preventiva. Se me olvidaba quizás el más ilustre y esperado de todos. Me refiero a Jan Alain, Jan Alain, ese, el ex procurador Jan Alain. Entonces, ¿qué significa esto, señores? Y acá yo voy a revelar algo que se ha hablado al más alto nivel en el Comité Político del PLD. El cual ha tomado la resolución, o la decisión más bien, de no asistir, oigan esto, a una próxima convocatoria de la Procuraduría. En el sentido de que ya ellos tienen claro que eso no va a apaciguar absolutamente nada y que ir a un interrogatorio equivale a quedarse encerrado. Y en el PLD se está barajando la vuelta de una fuga. Ahora, me explico, hay quienes en el Comité Político están planteando, oh pero, si vamos a un interrogatorio o a una colaboración o a una consulta del Ministerio Público, de la Procuraduría, eso es a quedarnos ahí 18 meses. Y hay unos cuantos ahí que están diciendo, no, no vamos a caer en ese gancho. Porque, y esta es la excusa de ellos, de nada sirve, de nada vale. Es literalmente hablando, ir nosotros a la guillotina. Con el espectáculo mediático, consecuente. Y con Rubén Jiménez Bichara a la cabeza, que yo no sé por qué hace eso, porque hasta donde yo sé, a Rubén Jiménez Bichara no lo han mencionado en absolutamente nada. Expedientes van, expedientes vienen. Y que recuerde yo, tendría que preguntarle a mi equipo de producción, a Rubén Jiménez Bichara, otro de los brazos de confianza de Danilo, no lo han mencionado en absolutamente nada. Así que esa postura, no la entiendo, no la comprendo, no puedo creer que venga de él, que es una persona que, por lo visto, se manejó bien. Porque Jenny Wilson, a tres años y pico de gobierno, que sepa yo, nunca han mencionado a Rubén Jiménez Bichara. Ahora bien, en sentido amplio, lo que quiero exponer ante ustedes es que en el Comité Político del PLD ya se está barajando que la próxima vez que a un alto dirigente de ese partido le llegue una convocatoria del Ministerio Público o la Procuraduría, no asistir. Inventarse lo que sea y no asistir. Y también se ha planteado el tema que usted dirá, bueno, pero yo le recuerdo que en República Dominicana hay políticos que se han fugado. Yo le recuerdo a usted que en medio de la incertidumbre de la Revolución Francesa, al flamante y venerado juez Borbón, Luis XVI, Luis XVI, lo atraparon tratando de fugarse de Francia, disfrazado de cortesanos rusos. Él y una representación reducida de su séquito, disfrazados de cortesanos rusos. Pero lo cacharon, lo descubrieron. Les recuerdo que Benito Mussolini también intentó escaparse disfrazado de soldado. O disfrazado más bien, peor aún no, disfrazado de menesteroso de la guerra. Que lo identificaron por los zapatos. Los zapatos llamativamente caros que tenía. Benito Mussolini. ¿Y qué haces tan trajosos con estos zapatos? Cuando el soldado fue a ver por qué esa disonancia, ¡Oh, el duche! ¡Bingo! Entonces, si a Benito Mussolini le importó un bledo su dignidad e intentó fugarse, si al rey Luis XVI de Francia poco o nada le importó toda la gloria de la monarquía y también intentó fugarse. Estos arracabacas del PLD, que en comparación a esos personajes históricos célebres, no son absolutamente nada. No le va a pasar. Y cuando digo arracabaca, me estoy refiriendo al comité político del PLD. Al comité político del PLD. ¿Y por qué les digo arracabaca? Porque esos individuos se pasaron 20 años sintiéndose superiores al resto de los dominicanos por el simple hecho de que estaban haciendo dinero porque tenían facilidades con el Estado. Entonces, se sintieron humanamente superior a todo aquel dominicano que sabía generar riqueza sin necesidad de estar conectado con el Estado. Entonces, yo le aplico a ese dominicano normal y cotidiano la misma lógica o el mismo esquema que ellos aplicaron para sí para autodecretarse como superior al resto. Y digo, este dominicano que está aquí, emprendedor, buen pedazo de carne, tú, arracabaca, sabe hacer dinero lo que te gusta a ti, lo que te gusta a ti, buen cerdo. Sabe hacer dinero sin necesidad de estar conectado con el Estado. Ergo, aquí tenemos un dominicano digno. Pero tú, tú, buen pedazo de carne, que si no fuera porque llegaste al Estado, serías hoy día nadie. Oye, tú, que te creías superior, en verdad eres inferior. Por eso les digo, arracabaca, a todos los que pertenecen al comité político, I said everyone, all of them, arracabacas. Entonces, esos individuos de ese comité político, señores, todo este tiempo, pero ahora se encuentran con esto. Y sí, están planteándose la posibilidad de fugarse. Es necesario recordarle a esos personajes célebres. Ojo con algo, esto no es una, una loa a lo que está haciendo el Ministerio Público. Yo he criticado eso. Eso de la prisión preventiva por deporte, sin necesidad de encaer, de defender a los arracabacas del PLD. Pero eso está malo. Ahora, ellos, sépanlo ustedes, ya no están en actitud de seguir yendo a reuniones o convocatorias del Ministerio Público y de la Procuraduría. Porque eso es para nada. Saben que se van a quedar presos y tienen dos vías, evadirlo o jugarse. Al Ministerio Público que le gusta el drama, que vaya al Comité Político del PLD. Que hallan en el Comité Político del PLD. Que revisen las grabaciones. Y con toda seguridad, así como en la casa de José Ramón Peralta, no solo encontraron el expediente. Ojo con eso. No fue el expediente lo único que se encontró en la casa de José Ramón Peralta. Más adelante hablaré de eso. Ahora, vayan al Comité Político. Vayan. Y que salga ahora Charly Mariotti a desmentirme. A decir que en ningún momento en el PLD se han negado a ir a la Procuraduría. Que me nieguen eso. Como cuando Francisco Javier García salió a decir que yo mentía con el tema del estado de salud de Danilo. Y yo que dije, no hay problema. El tiempo habla. No hay problema que el tiempo habla. El tiempo demostró quién estaba mintiendo Francisco Javier y quién decía la verdad. Yo no sé en qué va a parar esto. Los arracabacas del Comité Político del PLD no están en visitar la Procuraduría. se revelaron los arracabacas. Esto se está saliendo de control. Se está saliendo de control. Porque para colmo y con esto concluyo el PLD no tiene liderazgo. Está pasando por un proceso de golpe de estado. Es un grupo de arracabacas en un establo donde no hay consejo. Díganme. Vayan. Vayan al Comité Político del PLD. Y cuando entren Jenny Berenice y Wilson Camacho digan hijos míos ¿quiénes son los que se quieren ir del país? ¿Quiénes son? Díganme. Para conseguirle un boleto en primera clase. Tenemos un destino espectacular. Señores este tema se está yendo a lo personal. a lo personal. ¿Ustedes saben lo que es decir? No vamos para allá. No vamos para allá y preferimos jugarnos. Así están las cosas. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a a la la tienda de de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Señores hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon con tan solo 20 pesitos pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de Lotedon. Señores tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos es una propiedad bellísima cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria son 70 metros un segundo nivel con balcón cocina una habitación un baño ascensor medio baño de visita gas común hay que decir que el edificio tiene piscina gimnasio y terraza común un precio de alquiler bastante accesible apenas 750 dólares así que ahí están las fotos este apartamento bellísimo tiene vista al mar por cierto miren eso bastante tranquilo pueden comunicarse al 829 741 361 con Charina Hernández quien le dará todos los detalles 829 741 361 puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar pero hay algo extraño que se rompe no solamente en el líder de la secta bueno el líder de la secta que cuando llegas a ese tipo de cosas te has roto hace años pero que se rompe en el seguidor si tú eres un loco loco de atar pero tú confías en ti mismo sí claro tú eres capaz de cualquier cosa y aquí hay 8 mil millones de personas vas a encontrar te vas a encontrar un público inclusive hay una de las participantes de esa secta que dice no pero es que entre nosotros no hubo abuso porque para nosotros en nuestra comunidad la mayoría de edad se adquiere a los 12 años tiene algo de irónico que en Estados Unidos la filosofía espiritual esté basada en las armas tiene mucha tiene mucha coherencia que sea en Texas también tiene mucho sentido y que sea en Texas tiene muchísimo sentido sincera yo que salí de John Whitty de la pata estoy loca por la pata dale José pero quería ver se estrenó ahora reciente si es reciente tiene tres capítulos otra miniserie que pudo haber sido una película porque si John Whitty duró dos horas y porque dime que tres recientemente se estrenó en Netflix un documental una serie documental sobre un un suceso que se dio en Texas en Estados Unidos en el en el año 93 y fue sobre una secta dirigida por un un guía espiritual que lo fueron a allanar por un tema de armas y a partir de ahí se armó un conflicto inmenso yo recuerdo para esos años yo siempre cuando uno ve las noticias los hechos que sucedían en la década de los 90 y que ahora uno los revisita uno siempre dice coño pero yo no yo no me enteré de nada de eso pero es que realmente hoy día hay mucha información sobre todo hay mucha información pero en esas épocas no y en Estados Unidos hay un tiroteo diario tú veías la noticia tú decías ah bueno yo recuerdo perfectamente que yo vi esas noticias ah se quemó una cosa una secta y ya y siempre recuerdo el nombre del tipo David Koresh siempre lo recordé pero los detalles de todo lo que pasó ahí de cómo cómo inició qué pasó cuando fueron las los videos de cómo ellos vivían cómo ellos funcionaban cuál era la la filosofía de vida todo eso se presenta en el documental como algo inédito que no se había visto antes y realmente es muy informativo el documental como tal no es una una producción resaltable simplemente un documental informativo muy bien realizado y creo que tiene mucha tela también para analizar porque estas esta secta de este tipo basado era una secta basada en la Biblia sin embargo la la era como que la la filosofía de ella estaba basada en las armas ellos lo que estaban era coleccionando armas almacenando armas porque la siempre hay como un momento en que va a haber una liberación siempre estos estos líderes siempre tienen como mira y hay que prepararse para algo grande que va a pasar la batalla final exacto y en este en el caso de ellos la batalla final era un una un enfrentamiento armado con el estado como realmente pasó sí como efectivamente pasó es decir pero ese por lo menos cumplió ese cumplió el enemigo está aquí y es real sí y tiene tiene algo de irónico que en Estados Unidos la filosofía espiritual esté basada en las armas tiene mucha tiene mucha coherencia ¿verdad? que sea en Texas también tiene mucho sentido y que sea en Texas tiene muchísimo sentido pero creo que es muy recomendable ver este documental para para ver los detalles y uno ir viendo los cómo se manejó la situación cómo lo manejaron las autoridades porque no es tan simple ellos pensaban que iban a hacer una redada una redada para quitarle las armas que tenían los tipos porque era una cantidad inmenso se habían dado cuenta o habían recibido denuncias de que ese grupo de personas estaban armándose y que estaban modificando las armas para hacerlas ponerlas automáticas más efectivas y demás y ese tipo de cosas y las agencias del departamento de justicia que controlan las armas las de tabaco ATF las ATF y el FBI pues se involucraron para de alguna manera detener esas actividades de gente que bueno yo le comentaba a José que me sorprendía porque cuando vimos el documental de Wild Wild Country si que es una situación no igual pero parecida pero parecida en este caso la ciudad la ciudad se le fue en contra a ellos pero esta gente tenía mucho tiempo porque esta es una segunda administración la de David Kosh porque esta gente los davidianos estaban aislados en ese rancho bajo bajo sus preceptos espirituales todo entrecomillado lo más posible y nadie se metía con esa gente y hacían lo que ellos le daban la gana pero él lo llevó al otro nivel al meter las armas y ahí bueno tuvo que intervenir las autoridades que cuando uno ve el documental uno lo que dice es esta imagen de Hollywood que uno tiene de esas agencias bueno pero ellos tuvieron como un manejo de destacamento de aquí es cierto uno tiene la idea de que los cuerpos armados estadounidenses son implacables e infalibles pero tu ves ese operativo y eso fue un desorden primero se filtró bueno imagínate uno que vive de un país poroso que esto está hecho de roca caliza carcaria todo de la coralina aquí porosa de este país uno entiende como que eso nada más pasa aquí uno estaba en el caribe las filtraciones las instituciones respiran y filtran si todo muy respirable aquí pero pero todo empieza porque hay un reportero que le dan ese dato mira ahí se va al monte y tingó se está armando una vaina oye la policía cogió para allá arranca para allá y él llega a ese vasto lugar y se encuentra con un don y le dice don aquí que viven la gente de los davidianos aquí que están ustedes que la aceptan el reportero no sabía llegar de esos reporteros que uno ve en la noticia del Cibao por ahí tú dices don aquí que vi está el loco que como así porque usted quiere saber eso don es que viene la policía que se va a tirar para acá usted sabía usted sabía eso por donde que están esa gente ah si mire ellos están por ahí a esa gente que le está preguntando eso el cuñado del curso era uno de los miembros de la secta y salió huyendo avisando salió huyendo mira se tiran la gente ya tú sabes ellos que estaban esperando ese momento imagínate lo esperaron con los cañones caliente pero una cosa increíble y eso es lo que más aparte de que las agencias no se ponían de acuerdo porque la encargada de mediar porque a todo esto todo duró 51 días 51 días a todo esto a mí a mí yo tenía pensado como que se tiraron y él nos entregó o sea a los Yolanda Saldívar para mí eso fue una mañana que Yolanda Saldívar duró 92 horas para entregarse después que mató a Selena pero no es lo mismo tú sabes para mí eso era como lo máximo y cuando después que decía que duraron 51 días en eso yo dije wow wow pero que fuerte yo recuerdo como dice José los flachazos ahí como los reportes salían en Telemundo salían que se yo donde y yo sé que duraron que duraron muchísimos días el primer impacto y esto de David Koresh y su secta pero la verdad es que hay es interesante como decíamos antes de comenzar a grabar este corte saber y no somos psicólogos para pero hay algo extraño que se rompe no solamente en el líder de la secta bueno el líder de la secta que cuando llega a hacer ese tipo de cosas está roto hace años pero que se rompe en el seguidor porque yo creo que muchas veces uno se enfoca en el líder que tiene el líder y sus cualidades generalmente los líderes tienen la cualidad de que son muy buenos oradores por consiguiente son muy buenos vendedores carismáticos son muy carismáticos y logran identificar debilidades ven debilidades en la gente y yo creo que ahí es que está para mí uno de los principios de eso es que ellos saben identificar las debilidades de su potencial súbdito pero tú crees que estén consciente de eso quién es lo de esos líderes pero claro que sí ellos ven debilidad ellos ven esa debilidad para captarlo y para usarlo para su fin ulterior claro por eso te dicen que es darle gloria a él te vengo a proponer un negocio que va a cambiar tu vida que va a cambiar que va a cambiar